Deja de buscarme, nene, por favor, ya no queda nada de lo que era yo Cuando me gustabas, me haces mala cara, ya no me llames, yo te llamo, tal vez no Deja de buscarme, nene, por favor, ya no queda nada de lo que era yo Cuando me gustabas, me haces mala cara, ya no me llames, yo te llamo, tal vez no Ahora que sí te conviene, me buscas para janguear Los que se fueron hoy vienen, quieren follow en Instagram Mira cómo son Quieren del millón Andan buscando fama sin meterse a mi cama De la noche a la mañana, pero así no pasa nada, nada Andan buscando fama sin meterse a mi cama De la noche a la mañana, pero así no pasa nada Deja de buscarme, nene, por favor Ya no queda nada de lo que era yo Cuando me gustabas, me haces mala cara Ya no me llames, yo te llamo, tal vez no Deja de buscarme, nene, por favor Ya no queda nada de lo que era yo Cuando me gustabas, me haces mala cara Ya no me llames, yo te llamo, tal vez no Se prendió, con la Mari y un poco de alcohol, nunca falta la medicación, mira dónde estaba y dónde estoy, mira quién soy. Se prendió, con la Mari y un poco de alcohol, nunca falta la medicación, mira dónde estaba y dónde estoy, mira quién soy. Deja de buscarme, nene, por favor, ya no queda nada de lo que era yo, cuando me gustabas, me haces mala cara, ya no me llames, yo te llamo, tal vez no. Deja de buscarme, nene, por favor, ya no queda nada de lo que era yo, cuando me gustabas, me haces mala cara, ya no me llames, yo te llamo, tal vez no. Papi, uno, eh, como, Johnny, uno, eh, front record